Así es Marasol, y muy interesante con el tema de la salud, la nutrición, que para iniciar esta semana con Alejandra Flores siempre es muy importante atender todas las recomendaciones. Ale, muy buenos días. Así es, muy buenos días, como siempre un placer estar aquí cada lunes hablando de estos temas tan importantes que muchas veces vemos en redes sociales, ¿no? Tanta información de nutrición y no sabemos qué hacer, porque es difícil, o sea, es difícil aprender de estos temas, pero poco a poco lo podemos ir detallando para que sea más sencillo aplicarlo en sus estilos de vida. Y es que llamaría, Alejandra, que sí hay mucha contaminación en cuanto a la información, porque no son especialistas, muchas de las personas que están a través de las redes sociales nos dan recomendaciones y queremos adoptarlas todas, pero estas no son para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Exacto, de hecho justamente el tema de hoy va en la inquietud de muchas personas que quieren perder peso, ven en redes sociales qué es lo que pueden hacer y realmente no todo se adapta a los estilos de vida de cada persona. De hecho, el 95% de las personas que deciden llevar un plan nutricional o empezar con un estilo de vida saludable no logran hacerlo de manera efectiva en el largo plazo. Entonces, son cifras alarmantes porque quiere decir que cuando tratan de hacer un plan de nutrición solo se quedan con la hojita y no avanzan más, es decir, dejan de hacer la hojita que les dé el nutriólogo y ya no siguen con su estilo de vida saludable. Y eso es porque las personas no se enfocan en aprender, en realmente llevarlo como un estilo de vida saludable y sobre todo sostenible. Por eso a veces caemos en ciertos mitos de nutrición, porque como lo dices, queremos hacer todo al mismo tiempo a ver qué puede ser efectivo y realmente a veces no es lo aplicable en todas las personas. Uno de los mitos más frecuentes es el que me dicen, oye, ¿cómo saludable? Ya empecé con ese estilo de vida y aún así no logro bajar de peso. Ya no consumo refrescos, ya no consumo frituras, ya no consumo todo lo que me gusta y aún así no veo cambios y ya tengo tiempo realizándolo. Esto es porque realmente la educación es importante. El comer saludable no te va a garantizar que bajes de peso. ¿Por qué? Porque a veces comemos saludable, pero seguimos sin cuidar porciones, comemos a libre demanda, todo lo que nos pongan aunque sea saludable y si no hay un control también en porciones va a ser muy difícil que logremos bajar de peso. Por eso es bien importante alimentarnos de forma flexible, porque también otro de los mitos es si hago dietas de moda, realmente voy a bajar de peso y no es cierto. Ahorita está la dieta, a lo mejor de la dieta keto, la dieta paleo, el ayuno intermitente y hay personas que en redes sociales vemos que es lo mejor del mundo. No, a lo mejor fue lo mejor o lo más efectivo para esa persona, pero no significa que vaya a ser igual de efectivo en tu persona. Por eso no hay que caer en todo esto. Realmente las dietas que están comprobadas o los planes de alimentación más comprobados en el largo plazo son los que son más flexibles, los que no eliminan ningún grupo de alimentos en tu alimentación, los que puedas sostener. Porque como nutriólogos no nos sirve dar una hojita que el paciente no vaya a seguir. Por más perfecta que sea la dieta, aunque traiga todos los nutrientes exactamente como se necesita la persona, si no logramos el apego o ponerle a lo mejor lo que más le gusta a la persona, va a ser difícil que logremos esta pérdida de peso sostenible y es algo que tenemos que trabajar mucho. El tema de porciones es importante. Yo a veces les pongo, bueno, a lo mejor ponemos tantos gramitos en la dieta, pero no significa que siempre tengas que estar pesando la comida. Eso nomás es al principio para que te eduques, veas tus porciones y ya luego vayas a un restaurante, a un lugar que te guste y no tengas que estar con la báscula para todos lados. Ya visualmente sepas tus porciones, con qué te llenas, elijas bien las opciones, pero es bien importante que también logres una buena comunicación con tu nutriólogo, le digas lo que te gustó, lo que no, te sentiste lleno o no, para que pueda ser más fácil el apego a largo plazo. Y fíjate, Alejandra, anoche estaba viendo un video precisamente donde decía mitos y realidades para bajar de peso. Entre ellas venía el hacer ejercicio. Dice, el hacer ejercicio no baja de peso, tienes que cuidar tu alimentación. Y muchos estamos en la creencia de que si voy, quemo calorías, y le voy a ir al gimnasio. Una hora, dos horas caminando, corriendo, bajamos de peso. O realidad. De hecho, es la realidad de muchas personas también. O sea, el ejercicio tiene muchos beneficios en la salud cardiovascular, en la masa muscular, en la pérdida de peso, pero no significa que tengas que descuidar tu alimentación. Porque hay personas incluso que están dos, tres horas en el gimnasio o en el ejercicio que más les guste, y no bajan de peso, como lo mencionas. ¿Por qué? Porque al final salen, no cuidan su alimentación, y pues el ejercicio no va a parecer efectivo. El ejercicio, yo siempre les digo, ayuda en el largo plazo. Te quita kilos a largo plazo. Si tu peso ideal, no sé, era de, calculándolo, era de 60, con ejercicio aumenta 65, 70, o sea, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, el ejercicio te ayuda a tener más masa muscular, por lo tanto, a veces no tenemos que bajar tanto de peso a la persona, pero no te quita kilos en automático. No significa que si haces mucho ejercicio, vas a bajar un kilo más en la semana. Esto es totalmente falso, pero sí ayuda mucho a activar el metabolismo si creas masa muscular y si lo trabajas, pues sí nos puede ayudar más que nada en un largo plazo. Y obviamente los efectos que tiene en la salud que son tan importantes como en la salud cardiovascular, lo menciono, y en el tema también de prevención de incluso de los radicales libres que generan envejecimiento, también nos puede dar el ejercicio bastante. Entonces, también para la piel y todo eso nos ayuda mucho. Ay, sí, paciencia, poco a poquito vamos a ver mejores resultados. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Ale. No, gracias a ustedes, es un placer. Y si tienen más dudas de algún otro mito, me pueden seguir en redes sociales, Alejandra Flores, nutrióloga, porque ahí a cada rato subo mitos que suelo ver ahí en redes sociales, entonces estén muy al pendiente. Y sí, muy activa Alejandra Flores a través de sus plataformas digitales. Te esperamos el próximo lunes. Excelente.